Es porque hemos descubierto... Aquí somos muy de informar de verdad, ¿eh? Aquí somos periodistas de raza. Hay gente usando la inteligencia artificial para cortar con su pareja. ¡Bien! ¡Pero cómo que bien! La inteligencia artificial por fin vale de algo, Dani. ¡Pero qué bien! ¡Por fin! No, 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 no. Es que no saben lo que se sufre cuando hay que dejar. Es mejor ser dejada. ¡Claro! ¡Gracias! Vamos, yo no opino igual. No opino igual. No opino igual. Lo que sepa cuando la tenga. Sí, pero no. Espérate a tener póker. Bueno, lo que digo... Que tú sueles tener. Bueno, lo que digo es que me parece muy mal. Porque cuando te dejan es muy duro, entonces por lo menos que pase ese mal trago. El que te deja. A ver qué pongo aquí. Ese ratito. Pues no. En vez de coger y decir lo que sienten o lo que piensan o lo que conviene, pues le piden un texto para cortar. ¡Qué mal! Y se lo mandan muchas veces directamente. Copiar, pegar. Igual ya están con la otra o con el otro. Dice, un momento, me mando esto y ya... Por favor, a no ser que tu pareja sea una lavadora inteligente. Yo esto lo veo muy mal. Pero oye, como aquí somos, como he dicho, muy de investigarlo todo, pues os garantizo que esto que viene a continuación es completamente real. Hemos pedido al chat GPT un texto para dejar a nuestra pareja. Nos hemos hecho pasar por una mujer despechada. Rosalía. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Rosalía. Y nos ha costado mucho. Hemos hecho de Amando. Amando, el guionista, lo hemos vestido de Rosalía. Para que entrara en el papel. Sí, el chat GPT. Sí. Y ha tardado mucho, porque él ya es de escribir haciendo el aguilucho. De... Y claro, con las uñas, pues empezó ayer a escribir esto. Ha pasado una noche. Nos ha escrito esto, chat GPT, para cortar con el novio. Os leo. Mmm, mmm. Dice, es difícil para mí escribir esto, pero he estado pensando mucho en vuestra relación y después de una profunda reflexión, he llegado a la conclusión, de todo rimado, de que lo mejor es que terminemos. Espero que puedas entender mi decisión. Me importas mucho y te deseo lo mejor para ti en el futuro. Cuídate mucho. El día que dimita Pedro Sánchez, será así el texto. Se lo dirigirá una carta a España y dirá, después una reflexión que tuve a esta movida. Va a ser así. Se irá cinco días. Cinco días y después nos largará esto y dirá que me voy. Se irá cinco días, llegará borracho el quinto y dirá, hostia, la carta. ChatGPT, tal. Así va a ser. Bueno, un momento, un momento. Un momento, porque esta es la opción más correcta y educada. Sí, sí, muy educada. Pero le hemos pedido a Mando, digo, no te quites aún el disfraz, Mando, otro intento, diciéndole que el novio nos ha engañado. Vale. Entonces, ChatGPT nos ha dicho esto. A ver. Es increíble que hayas elegido engañarme con varias mujeres. Esto lo ha decidido él. Demostrando una completa falta de integridad y compromiso. Pues sí. Me has decepcionado profundamente y no puedo seguir en una relación basada en mentiras y traiciones. Chaval. Bueno, aquí ya Mando llorando. Sí, sí, todos los guionistas. Se le ha corrido todo el rimel. Sí, sí. Que se le ha corrido todo el rimel parecía Eduardo Manos Tijeras con las humas. Y viendo que la IA os colabora a tope, le hemos pedido un último mensaje donde el asqueroso este, el hipotético infiel, también sufra. Es una respuesta tuya al que te ha sido infiel. Eso es. De a Mando disfrazado de Rosalía, recordemos siempre visualizar. Bien. Dice esto. A ver. He descubierto tus múltiples infidelidades. No solo con mujeres, sino también con hombres. Bien tirado. Se lo pone para adelante. Dice que era tan ancha. Y añade, y ya que estamos siendo sinceros, quiero que sepas que también te he sido infiel. ¿Cómo? Sí. Mientras tú estabas ocupado traicionándome, yo también encontré consuelo en otra persona. Consuelo. Así que hay... Sí. Así que ahí lo tienes. Tu propia medicina. ¡Bú! Y así, eh. ¡Bú! ¡Gracias!